Hola Nicolás, hola Monosílabo, vamos a cantar una canción de la manzana Ah, en la que se pasea de la mesa al comedor Ajá, ajá, bien La manzana se pasea de la mesa al comedor No la piques con cuchillo, pícala con tenedor La manzana quiere que alguien pruebe su rico sabor Y camina por la casa buscando con emoción Consigue al perro que está en la sala Y muy alegre le pide que se la coma Y el perro dice que quiere un hueso No come frutas, vegetales ni arroz, ¡no! La manzana se pasea de la mesa al comedor No la piques con cuchillo, pícala con tenedor La manzana quiere que alguien pruebe su rico sabor Y camina por la casa buscando con emoción Y ahora va, donde un gatito Está buscando ratones por todos lados Y él le dice, no como frutas Me gustan los ratones que voy a cazar La manzana se pasea de la mesa al comedor No la piques con cuchillo, pícala con tenedor La manzana quiere que alguien pruebe su rico sabor Y camina por la casa buscando con emoción Y ahora va, donde la abuela Que si le gustan las manzanas de verdad Y la abuelita le dice triste No tengo dientes, no te puedo ni morder La manzana se pasea de la mesa al comedor No la piques con cuchillo, pícala con tenedor La manzana quiere que alguien pruebe su rico sabor Y camina por la casa buscando con emoción Y la manzana llega hasta el patio Donde unos niños juegan, juegan sin cesar Y al sonreír, la manzanita Los niños dicen, yo me la quiero comer La manzana se pasea de la mesa al comedor No la piques con cuchillo, pícala con tenedor La manzana está contenta porque ya se consiguió A unos niños muy felices que la comen con amor A unos niños muy contentos y este cuento se acabó El mono, el mono, el mono sílabo El mono, el mono, el mono sílabo Solo tienen que seguir viendo los videos del mono sílabo Para entretenerse y aprender Aquí los esperamos El mono sílabo ¡Ajá, ajá! ¡Bien!